Y nunca me iban a llenar Mami, tú eres tu marido que me suelta y me levanta Porque tú eres la que manda, oh, oh Porque tú estás puesta pa' mí Mientras yo te cuento pa' mí Tú eres tu marido que me suelta y me levanta Porque tú eres la que manda, oh, oh Porque tú estás puesta pa' mí Mientras yo te cuento pa' mí Y que me tiene a tu lado Tu corazón te lo entiendo rojado Que hace tiempo que tú le has callado Con la culpa de tu cuerpo y que lo tienes escuchado El que te reloj a ti te dispera Sé que te gusta como él se pereja Y no me diste el gusto porque el que se quilla Sé que tú siempre a mí me la vichilla ¿Dónde están las mujeres que están mueras? Dicen Acá arriba Sí, por lo que tú Dicen Esa voz es muy bella y sin presura Lo que te da la que para tanta mariposa Cuando llevo a la disco con él a verla Tata, 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 tata Conociaba mi capa con él a verla Tata, 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 tata Aquí activo, viendo el primo, con tu mano. Hermami, dime si tú no estás puesta pa' mí, pa' qué hora tú me llamas, recordarme de ti, hermami, dime si tú no estás puesta pa' mí, ahora soy yo, que no te entiendes. Hermami, dime si tú no estás puesta pa' mí, pa' qué hora tú me llamas, recordarme de ti, hermami, dime si tú no estás puesta pa' mí, ahora soy yo, que no te entiendes. Oh, yeah.